¡Suscríbete al canal! Es una idea de obras escritas y siempre, bueno, no todas dirigidas por ti, pero que siempre tienen algo de ti en cada historia que narras. Muchas gracias por acompañarnos, Mariana. Cuéntale al público, ¿de qué va? Bueno, es una obra sobre el teatro, de cómo un grupo de gente se las arregla para sacar adelante un proyecto teatral en un momento complicado, porque el teatro donde va a ser representada va a ser demolido. Va a ser la última obra que se haga en ese teatro, un teatro muy importante. Y el actor principal, el actor que representa a Alberto Isola, es un actor que ya ha decidido retirarse del teatro, porque está teniendo una serie de problemas que es que se le confunden los textos de la obra que está haciendo con todos los personajes que ha hecho en el pasado. Entonces, en los ensayos se le aparece el rey Lier, se le aparecen otros personajes que ha hecho antes, entonces todo se vuelve mucho más complicado, ¿no? Bueno, un poco escuchábamos a Sergi Dusser hablar un poco que es algo así como una caja china, una caja china, ¿no? Y además también es una invitación al público al espacio más íntimo del actor, del espacio de creación escénica, ¿no? Todos tenemos ese morbo, o sea, nos gusta la idea de husmear qué pasa detrás del telón, ¿no? Qué cosa pasa en las cajas donde están los actores y los directores, cómo se construye una obra de teatro, ¿no? Tenemos la idea de que eso es relativamente fácil, pero en verdad es complicadísimo, ¿no? Porque estamos reuniendo a un grupo de gente muy distinta entre sí que no ha decidido estar junto, a estar junta, que tienen egos, que tienen problemas personales, que tienen dificultades en su vida y dejar de lado todos esos problemas para juntos construir algo es hermoso, ¿no? Que es lo que sucede en el teatro y cada obra, cada escena es realmente un milagro, ¿no? Bueno, me comentabas, no necesariamente es una obra testimonial como las anteriores que han estado en temporada en distintos importantes teatros del país, pero de alguna u otra forma es parte de ti, en el sentido de que tú empezaste actuando, ahora escribes y es prácticamente esta suerte de situaciones que vive el actor y el director en tablas, ¿no? Bueno, yo no puedo hacer una obra que no hable sobre mí. Lo bueno del teatro es que no parece que estuviera hablando de mí porque hay un montón de personajes que son muy distintos a mí aparentemente y tienen sus asuntos, pero para mí el teatro es una forma directa para tratar mis miedos, mis inseguridades, mis angustias, ¿no? Entonces, claro, obviamente hablar del teatro es de alguna manera también hablar de mí y de cómo... Y también hacerme la pregunta de por qué sigo haciendo esto, ¿no? Que es la pregunta que nos hacemos muchas veces la gente que trabaja en teatro, que es una profesión que va siempre a contracorriente, ¿no? En un mundo que se orienta cada vez más hacia el éxito económico, el consumo, el placer, la diversión. El teatro está como yendo hacia otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos adelante con ese tipo de obras que de repente no necesariamente van acorde con los gustos o lo que pide el público ahora, ¿no? Bueno, y eso me ayuda a preguntarte quizás... Entendemos un poco la historia, es un teatro que se va a cerrar y te pregunto lo siguiente. Quizás tiene alguna analogía con lo que muchos decían, el espejismo del boom teatral, desde tu posición de persona que vive en el teatro, que forma parte de su día a día. ¿Tú cómo ves esta situación, al menos en nuestro país? Bueno, cuando yo empecé a hacer teatro, la situación era muy distinta, ¿no? Entonces yo sí veo una evolución gigante, ¿no? Hay mucho más público interesado en el teatro, al público le interesan las obras peruanas, ¿no? Hay mucha demanda por dramaturgia nacional, hay mucho más teatros, uno va a las salas y están siempre llenas, hay muchos más directores y muchos más dramaturgos. O sea, evidentemente hemos dado pasos enormes en relación a, no sé, 20 años atrás, ¿no? Pero claro, todavía estamos en un país que pasa por crisis cada cierto tiempo y entonces a veces es difícil avanzar, ¿no? ¿Tú crees que hay una tarea pendiente, por ejemplo, en la descentralización de las salas, no? Porque claro, son unas cuantas que se vive lo que tú comentas, ¿no? Salas llenas, pero otras luchan por el asistente del día a día. Exacto. El boom del teatro es un fenómeno absolutamente elitista, ¿no? No se extiende necesariamente a los distritos más alejados, a Miraflores, Barrancos, San Isidro y ya nada, te digo, lo que pasa fuera de Lima, ¿no? Entonces, digamos, el reto que tenemos la gente que hace cultura, que hace teatro es que esto vaya poco a poco extendiéndose, ¿no? Bueno, regresando un poco a todos los sueños del mundo, es interesante también y resulta anecdótico leí un poco acerca de tu vida. La primera obra que viste fue a los 10 años, Simón y fue representada, protagonizada por Alberto Isola y fue como que te abrió estos ojos al mundo de las tablas y de alguna u otra manera ahora Alberto Isola está dentro de tu obra y mostrando lo que hay dentro de un escenario, dentro de lo que hay en una obra. Así es. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo se lo quieres mostrar al público? Bueno, yo creo que no solamente para mí, sino para la mayoría de la gente que hace teatro en este país, Alberto Isola es como una especie de inspiración, ¿no? Todos hemos crecido viéndolo o viendo las obras que él ha dirigido o hemos sido alumnos de él porque él es un profesor que le ha enseñado a generaciones, ¿no? Entonces, me parecía que hablar de teatro de alguna manera tenía que incluir el hecho de hablar de Alberto Isola, ¿no? Yo le tengo muchísimo agradecimiento, así como un montón de gente y me parece un sueño cumplido, ¿no? Que él esté actuando en una obra que yo dirijo y que además trata sobre este oficio que tanto queremos, ¿no? Bueno, y acá convergen también la experiencia con los nuevos valores, ¿no? Vemos al pequeño Matías que ya lo ha dirigido en el Sistema Solar y que también forma parte de tu elenco. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar con toda clase de actores, ¿no? Los que inician y los que son maestros ya. Uy, tengo un buen elenco de lujo, ¿no? Y efectivamente Matías es la segunda vez que lo dirijo y es un niño precioso, súper responsable, creativo, ¿no? Es un talento, reúne demasiadas características positivas, ¿no? Y ha sido lindo esa unión que se ha generado entre... ese vínculo que se ha generado entre Alberto Isola y Matías Raigada. Se han hecho una química impresionante y en el escenario es sobrecogedor, ¿no? Cuando tienen escena juntos porque Matías interpreta al personaje de Alberto de niño. Es decir, el personaje de Alberto se mira a sí mismo de niño en Matías, ¿no? Entonces es como cuando uno habla con el niño que lleva adentro. Eso es lo que estamos haciendo en el escenario. Entonces es muy bonito. Bueno, un poco, Mariana, siempre has comentado, te gusta más dirigir por el tema de no tener de repente alguien que te diga qué hacer, qué no hacer. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Estamos en un momento en el teatro retomando el tema del boom teatral, si es que existe o no. Ese es otro tema también a comentar, a debatir. Pero lo cierto es que hay más oferta, hay más festivales. Hay Temporada Alta, FAE retornó, bueno, no bajo la gestión del municipio, pero hay FAE Lima resistiendo, sala de parto, sótano. ¿Cuál es, qué mensaje darle a los jóvenes, a los dramaturgos jóvenes, a los que inician, teniendo en cuenta que a ti el teatro te abrió esta mirada distinta del mundo? Yo creo que no hay que darle ningún mensaje, porque el teatro tiene un poder de seducción. Cuando uno tiene una vocación teatral, nadie te tiene que convencer de nada. Ahí llegas. Lo bueno es que ahora los jóvenes tienen mucho más posibilidades que cuando yo empecé. Hay más escuelas que son más profesionalizadas, tienen más posibilidades también para empezar a trabajar, hay concursos. La vocación teatral es algo que cuando uno la tiene es difícil evadirla. Y yo solamente les digo, lo único que puedo decir en verdad es, sigue adelante. Porque cuando uno se saca la mugre por algo, ya sabes, le va bien. Y ser honesto también con lo que quieras escribir, como lo has hecho tú. Has escrito lo que realmente te gusta y uno se podría pensar, la dramaturgia, los textos deberían variar con respecto al contexto y en los tiempos en que vivimos. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, por supuesto. Cuando yo empecé a escribir era raro, no había muchos dramaturgos y mucho menos dramaturgas. Ahora es bastante alentador ver que hay un montón de jóvenes escribiendo. Y escribiendo también sobre las cosas que les molestan de su país, también las cosas que les gustan. Pero sobre todo hay una reflexión también acerca de nosotros como peruanos. Y eso me parece fundamental porque es un aporte. O sea, el teatro es un lugar de sanación, ¿no? De elaboración de los traumas nacionales también, ¿no? De las trabas que tenemos como peruanos. Y es un espacio de reflexión. Me parece que la cultura en general, pero el teatro, tiene muchísimo para aportar para el país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Y muchísimas gracias, en serio, por acompañarnos a todos ustedes. El día 7 inicia Todos los Sueños del Mundo. Escrita y erigida por Mariana de Altaus en el Teatro Británico. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.